Buenas tardes, gracias. Les cuento que después aproximadamente de 10 años se reactiva en Barranca Bermeca el Consejo Municipal de Paz, un escenario al que están convocados consejeros, ex-consejeros, defensores de derechos humanos y bueno, en fin, la comunidad en general. Un evento a cumplirse este miércoles 25 de abril aquí en Barranca Bermeca. El asesor de Paz y Convivencia, Luis Eduardo Velásquez, se encuentra justamente a mi lado para hablarnos acerca de este espacio. ¿Qué busca, general? ¿Qué se pretende allí, Luis Eduardo? Bueno, desde la Alta Consejería de Paz, a través del doctor Rodrigo Rivera, se vienen reactivando los consejos municipales o territoriales de paz y los consejos departamentales. Mañana 25 de abril, el consejero, el alto comisionado, perdón, estará en la ciudad de Bucaramanga reactivando e instalando el Consejo Departamental de Paz y luego estará en la ciudad de Barranca sobre las 2 de la tarde para dar inicio a la apertura de la reinstalación, del reinicio de este Consejo Territorial que ha venido siendo trabajado desde los espacios de derechos humanos y trabajadores sociales de la ciudad con el propósito de modificar el acuerdo municipal que actualmente existe y que está vigente, que es del 2001, para ponerlo al tono con lo que tiene que ver con el Consejo, perdón, con los acuerdos de paz con la FARC y con lo que tiene que ver con el posconflicto en el territorio. Entonces, eso es lo importante, que ese órgano consultor donde organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, la sociedad civil en general y las fuerzas militares y de policía que están en la región junto con la autoridad civil municipal como es el señor alcalde, podamos retomar el tema del Consejo Municipal que ahora se llamará Consejo Territorial de Paz, posconflicto, reconciliación y no repetición. ¿Quiénes estarán conformando ese Consejo Municipal o cómo se eligen esas personas que conformarían ese Consejo? A ver, las organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos deberán escoger a sus representantes, aquí hay varios, existen en Barranca Bermeja diferentes organizaciones que deberán mandar a sus delegados y podrán hacer parte del Consejo, lo mismo los gremios, las entidades, todos los sectores, es más, ya van a ser parte también los reincorporados, desmovilizados y organizaciones sociales como la Junta de Acciones Comunales, los ediles, podrán hacer parte y para eso se está estructurando y la modificación que se ha hecho es para ampliar el número de personas que harán parte. Será presidida por la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde y la Secretaría Técnica la hará la Oficina de Paz y Convivencia. Gracias Luis Eduardo, entonces se espera la presencia aquí en Barranca Bermeja del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y este evento, la reactivación de este Consejo Municipal para la Paz estará realizando en el Auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de las 2 de la tarde, un evento en el que por supuesto enlace en noticias estará presente para llevarles a cabo a ustedes toda la información, es la información por el momento, continúen ustedes con más enlace en noticias, muy buenas tardes.